Muy buenos días y gracias por su asistencia compañeras regidoras, de igual manera gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 13 de febrero de 2024 en la sala de prensa de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la función de atención a la juventud y el deporte, se lleve a cabo sesión ordinaria de la comisión de indicia antes mencionada y para dar inicio con lo mismo en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar la lista de asistencia. Muy buenos días, como la ordena, regidoras presidenta. Regidoras Karen Giseña, Navarro Fernández. Presente. Regidoras Rodalute y el señor Fonseca. Presente. Regidoras Rocío de Castos Hernández. Presente. Regidoras de regla de Cristela Amorillo Martínez. Presente. En consecuencia, se declara por obligar y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que dé lectura del mismo. Como indica la señora presidenta, el orden del día es como número uno, lista de asistencia y declaración del informe legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la sesión de la final del pasado 16 de enero. Del 2024, en su caso, la omisión de la lectura de la misma. Cuatro, en cumplea de correspondencia y turnos recibidos. Cinco, asuntos varios. Con punto número seis. Fecha y hora de la próxima sesión de comisión y captura de la misma. Se somete su consideración en orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobación. Le pongo a la regidora presidenta que ha sido aprobada por una medida. Continúe, secretario. El tercer punto del orden del día es la lectura y en su caso, la omisión y aprobación del acta de la sesión urinaria del 16 de enero de 2024. Pregunto si es de aprobar si se aprueba el acta de la sesión de la comisión de atención a la juventud y deporte del pasado 16 de enero del 2024, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, si van a manifestarlo levantando su mano. Informa a la regidora presidenta que ha sido aprobada por una medida. Continúa, secretario. Comentica a la regidora presidenta, el punto número 4 del orden del día es un informe de correspondencia y turno al presidente. Bueno, seguimos con el tema pendiente del turno que nos había hecho llegar la regidora serie. Como tal, en la sesión no lo trataremos. Pero a finalizar tenemos la mesa de trabajo, para lo cual solicité que nos acompañara Manuel de COMUDE, para que nos puedan explicar tanto la proponente como su iniciativa, como por parte del COMUDE, ver de qué manera le podemos darse unidad de a mano. Y básicamente es el único tema que tenemos ahorita en comisión. Continúa, secretario. Un indicador, el siguiente punto del orden del día es el registro de las intervenciones en el litoral. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario que tratar. Continúa, secretario. Por favor, que no hay ningún asunto vario, entonces el último punto del orden del día es la fecha y ahora la próxima sesión y conclusión, incluso ahora de la medida. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes, se deja cita abierta para la próxima sesión, no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas ustedes. Se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 13 de febrero del año 2024. Muchas gracias. Gracias.